Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien Y pues con ustedes, si bienvenidos a este nuevo video En el cual es lo que viene siendo el test que le habías dicho hace como Un mes por aproximadamente Y hoy me acompaña una querida amiga Caloca, hola, saludas Oh, pues sí Súper saludable ¿Qué tal? Mucho gusto Ok, ¿ya tienes abiertos los test que te pasé? No Ah Ahí voy ¿Qué es lo que más valoras en una persona? ¿Su bondad? ¿Su belleza? ¿O su... Su bondad Su bondad ¿Qué? ¿Y belleza qué? ¿Qué más bonito? Yo sí voy a agarrar la inteligencia ¿Qué tipo de música escuches? Música tranquila de todo un poco Yo hago música con mucha marcha Hey Oye Sí, estoy pesando Música con mucha marcha Sí, yo también Sí, sí Sí, de hecho Exacto Tu mejor plan de un domingo cualquiera es Ver la tele en pijama todo el día Irme a merendar y al cine Jugar a las cartas con los amigos Ay, obvia ver la... Ver la tele en pijama todo el día Obviamente Yo jugar a las cartas Ay, sí Pues de esas tres creo que... Sí ¿Cuál es tu color favorito? Negro, tengo tantos Verde militares Negro Ya sé que tú eres tan negro Ya sé que tú eres tan negro Idea de ser feliz, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de esas tres? Tener mucho dinero Y un buen trabajo Si pudieras reencarnarte en animales Ándale eso ya Yo creo que es un caballo pura sangre Es que sí Los otros están como que gachos Escoge una de estas aficiones Escoge una de estas aficiones Jugar al tenis Leer novelas E ir al cine Jugar al mus ¿Qué es eso? Un mus ¿Un mus? ¿El del cabello o qué? Sí, yo no No sé ¿Qué es eso? No sé, a ver Bueno, ya, ok Investigándose con tu padre Ah, el mus Es este En la lotería Ah, ¿de dónde lo dicen así? ¿Qué tal? Pues ya ves La más fácil Se ve Leer novelas E ir Sí, sí, sí Novelas Claro, claro Sí, sí Yo no dije nada Tampoco dije eso Eh, yo lo admito ¿Qué lugar se se ve jamás? ¿Cómo estamos? Mira, mira, mira La ocho ya Te voy a decir la ocho y ya está Ok, ya, ya Un cibercafé Dijeron Un paraíso Un paraíso Yo diría que Un cibercafé Las calles de París O El cibercafé Ah, no te creas No Una playa del Caribe Entre esos dos Sí, sí Yo diría que una playa del Caribe Yo por lo más por jugar al albergue O voy a agarrar el cibercafé ¿Cuál es el detalle que más valoras? Que se acuerdan de fechas especiales Ajá, sí Como sobre todo Tú te acuerdas de muchas fechas Y se acuerda de su cumpleaños Que sean ellos mismos Que te complazcan a todas horas Este de complacer Me suena a otra cosa Sí Lo más lógico Bueno, para mí sería la segunda Cuando estás triste ¿Qué es lo que te consuela? Una sonrisa sincera Un abrazo cariñoso Un buen trago de tequila Un buen trago de tequila Un abrazo cariñoso Estos objetos ¿Cuál sería tu amuleto? Una medalla Un regalo especial O sea, no te especifica Qué exactamente O sea, podría ser cualquier cosa Pero para mí Podría ser especial Estoy conocido Entonces a alguien Tú le das dos besos En las mejillas Les traes de la mano Le dices Hola, gritos Ahí está Hola 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 Ni que fuera Hola ¿Cómo andas? Ahí vas a pagar gritos Ah, sí Le vas a pagar Sí, porque Ni modo que le diera Un beso en la mejilla Ni que fuera española La reunión es multitudina Ándale eso Multitudina Esa palabra Ayuda, help Multitudinaria ¿Qué es la tercera y la segunda? Si un amigo O amiga Te pide dinero prestado Se la deja sin preguntar nada Le dices que estás arruinado Si me dejas tras pedirle explicaciones Eh, creo que para ti Queda la segunda o la tercera Ay, no es cierto No, ¿cómo no? Me prestas 50 pesos ¿Para qué o qué? ¿Qué? Ok, yo la verdad Este, pues sí Yo sí le preguntaría ¿Para qué? ¿Tu pareja te miente? ¿Cómo reacciona? A ver, a ver A ver, a ver Creo que a ti te queda más Este... La dos Ay, no me voy a decir La primera ¿Tú? Sí Yo la primera No, si es otra Chris ¿Qué calificación sacará Lobos? ¿Será un Casanova? ¿Será el amante más grande de todo el universo? ¿Hará una orgía con su amiga? Descúbranlo en el siguiente episodio de Descúbranlo en el próximo clip Sí Sí, sí Soy el Lobo del Futuro Y soy bien troll No tengo vida Ahora vamos a darle a corregir test A ver qué tal Ponle a corregir test Y te va a salir la puntuación Y toda esa cosa Mi puntuación fue de 187 No sé cuánto es lo máximo Así que no da igual Nuestro consejo es Para ti Tu pareja debe ser Ante toda buena persona Tolerante, tranquila Dulce y amable También te encanta Que tengas las ideas muy claras Y que le apasione el deporte Las aventuras exóticas Y diferentes No toleras Que no seas simpática Amiga o amigo De sus amigas O amigos Y debe recordar Siempre las fechas especiales Todo lo que acabas de decir Es exactamente lo mismo que el mío En serio Lo vas a ver en el video Que es exactamente lo mismo La mierda que te es Nada más que la puntuación En la mía es un poquito más altra ¿Cuánto? Ay yo te amo No te pases Un poquito Un poquito Pero es más No te pases No te pases No te pases No te pases No te pases